Nosotros de regreso, de último minuto, señor director, la imagen número 8. Algo que creo que no le conviene, no le conviene al partido de la Liberación Dominicana y al candidato Gonzalo Castillo, este cambio. Me dicen que la directora de la campaña de Gonzalo Castillo en la provincia será la ingeniera Miledis Núñez en sustitución del senador, actual candidato senador, Amilcar Romero. Ojalá alguien del partido me llame, o la misma Miledis, o el mismo ingeniero, o el mismo senador nos llame porque queremos confirmar, en mi opinión, mi opinión, mi opinión, no sé si el partido, si Miledis, si el senador, creo que no es conveniente. Y le voy a decir por qué. Simple. Miledis Núñez, que es una persona a la cual goza de nuestro respeto y de nuestro cariño, de hecho la tuvimos varias ocasiones cuando era candidata a la alcaldía por San Francisco de Macorís, viene de una derrota y una aplastante derrota. Además, la forma que ella manejó su campaña no fue la mejor, principalmente con nosotros los medios. Amilcar Romero es una persona que viene de tres campañas ganadas como senador. O sea, Amilcar es un ganador. Amilcar conoce. Amilcar es una persona más digerible. Amilcar es una persona más llana. Amilcar es una persona que tiene más contacto, tanto con el sector empresarial, tanto con el sector educativo, con las universidades, con el sector también religioso y con el sector agrícola. Amilcar es un hombre que sabe moverse y sabe manejar campañas, porque él ya lo ha demostrado. Miledis Núñez apenas ganó una diputación y recordemos que fue con mucha ayuda en ese momento de su partido. No es lo mismo manejar una campaña o dirigir una campaña con miras a unas elecciones presidenciales. Entiendo que el movimiento, señor director, póngame la foto, por favor, para que la gente entienda de lo que estoy hablando. Gracias. Entiendo que ese movimiento entre, si es así, no lo tengo confirmado, simplemente me mandaron el mensaje por WhatsApp, no lo tengo confirmado por el partido, ojalá el partido de la Liberación Dominicana pueda confirmar si es cierto que la ingeniera Emilia Diz Núñez va a manejar la campaña de Gonzalo Castillo aquí en la provincia de Duarte. Entiendo que no sería una buena decisión. Mire, lamentablemente tenemos que dar una noticia, señor director, la número 5, que es la muerte del joven arquitecto Julio Ángel Bonilla, que falleció presuntamente, según la información, de un infarto. Es lamentable cuando un joven pierde una vida porque es el futuro, es el presente y futuro de cualquier país. Y en este caso, aún peor, cuando es un joven productivo para la sociedad, este joven es un joven que no tenía mucho graduado de arquitecto. Y es lamentable dar esta noticia, pero así es la vida. Veloz, ¿qué usted opina de ese movimiento entre Amilka y Miledis Núñez? Mira, totalmente de acuerdo, no es nada estratégico, como fue la campaña de Miledis Núñez, específicamente porque no ganó. Entiendo que estamos a un mes justamente de las elecciones. El Partido de la Liberación Dominicana no ha sido tan sencillo como en quizás, o tal vez otras ocasiones, el hecho de posicionar a su candidato político. Más, sumarle, por supuesto, que estamos en medio de una crisis. También sumarle que veníamos de una crisis electoral, suspenderse las elecciones. Así que lo considero para nada estratégico. Miledis Núñez, que es una excelente mujer. No estamos dudando nunca de su capacidad. Sin embargo, en términos de posicionamiento, si lo comparamos con la experiencia política que tiene Amilka Romero, considero que no es nada estratégico y que no sería tan sumatora en comparación con el actual senador y aspirante al mismo cargo de la provincia de Duarte. Bueno, yo no había hecho ese movimiento y dejo a Amilka Romero que maneje esa campaña, porque Amilka es lo que te digo. Conoce, y ya un triunfador lleva tres periodos como senador, y conoce. Yo mismo, además de eso, soy una persona muy agradable. Miledis Núñez, la ingeniera de Miledis Núñez, independientemente, como cualquier otro político, tiene su tasa de rechazo. El mismo Amilka tiene su tasa de rechazo, pero creo que la de Miledis es más alta que la de Amilka. Es lamentable. Mira, quiero hacer una comparación. Estuve viendo, señores, la gente tiene que tener un poquito más, los comunicadores no enseñar tanto el rechazo. Y me refiero a Altagracia Salazar, quien colgó un análisis válido, pero hay que ser equitativo. El candidato oficial del partido del PLD, Gonzalo Castillo, en su presentación ante la AIRD, la Asociación de Industriales de la República Dominicana, dentro de su exposición, él decía que para dinamizar la economía dentro del sector de construcción, iba a construir unas mil viviendas, viviendas, cien mil viviendas, cien mil viviendas, cien mil viviendas, cien mil apartamentos, viviendas. Ella tiró unos cálculos, y lamentablemente por el asunto de tiempo no los tengo, quizás el lunes podemos traerlos, donde ella calculaba, decía que eso era algo como imposible. Realmente yo no lo veo tan imposible, si hay la interés, hay casas que se construyen en dos o tres días, que son casas prehechas, y ahora con los moldes y todo eso. Además, si tú haces edificios, tú puedes hacer en cualquier momento edificios de varios niveles, y también tener una solución. No soy ingeniero ni arquitecto, eso lo tendría que determinar, pero yo estoy esperando que ella también saque a relucir, la promesa que hizo Luis Abinader, no de cien mil, de un millón de viviendas. Vamos a ver este video, señor director, el número nueve me parece, donde Luis Abinader se compromete a construir, no cien mil, un millón. Vamos a escuchar. Lo que de asumir el poder presidencial, iniciará un proyecto habitacional de un millón de viviendas, para personas de limitados recursos económicos. Viviendas así, haremos casi un millón para mejorar donde viven los dominicanos y las dominicanas, y esa es una promesa realizada. Yo no sé si tampoco se puede hacer un millón de viviendas en cuatro años. Yo no lo sé. Por eso, si yo voy a hablar del tema de construcción de un millón o cien mil, yo busco un arquitecto, busco un ingeniero, lo invito al programa, y que me digan si es posible, ¿verdad? Y qué tipo de vivienda sería que se va a construir o de apartamento. Yo no sé si Gonzalo está hablando la verdad o si Luis Abinader está hablando la verdad. Yo lo que estoy criticando es que algunos comunicadores, como nuestra amiga Salazar, la periodista Salazar, hace esa salvedad y en forma de crítica y de burla, como que Gonzalo está hablando por un meburro. Entonces, tenemos que como comunicadores respetarnos, porque se nos va a ver el refajo. Yo no puedo venir aquí a criticar que Luis Abinader está prometiendo un millón de viviendas, hacer unos cálculos yo, y decir no, que no se puede, cuando el otro candidato también está ofertando una cantidad de viviendas exhumadamente, ¿verdad?, por encima. Entonces, o lo hago de los dos, como estamos haciendo ahora, como estoy haciendo yo ahora, de que yo no sé si Gonzalo tiene la razón que va a construir cien mil viviendas o si Luis Abinader tiene la razón que va a construir un millón de viviendas. Eso lo tiene que determinar un arquitecto, un ingeniero, y lamentablemente no tenemos el tiempo si no hubiésemos abierto la línea para que cualquier arquitecto, ingeniero, nos llame y nos diga en qué tipo de material y si es posible construir cien mil viviendas en cuatro años o un millón de viviendas en cuatro años, como dicen estos dos candidatos. Es lo que yo quiero mandar ese mensaje a la señora Salazar, una periodista muy connotada y muy respetada, pero que realmente, ¿verdad?, veo a algunos periodistas como que se le ve el refajo e inclinan la balanza, entonces se quieren vender como que son imparciales, entonces vamos a ser más congruentes, vamos a tener una línea más específica, o usted pertenece a un partido o usted es imparcial, en su comentario por lo menos, entonces o me ataca uno o me ataca los dos o me lo pone en una balanza, porque si yo lo fuera a poner en una balanza, la promesa de Gonzalo y la de Luis Abinader es más creíble la de Gonzalo que son 100.000 viviendas, si yo fuera a poner una balanza, pero reitero, eso lo debe determinar un ingeniero, un arquitecto, si es viable y posible en cuatro años construir o 100.000 viviendas de Gonzalo Castillo o un millón de viviendas de Luis Abinader, eso queda pendiente de nosotros traer aquí o vía virtual un ingeniero o un arquitecto, y usted ve lo que piensa.